Y continuamos con más sonido Modern Record Él es el rey del rebote, el rey de la cacerola ¡Fuerte ruido crazy para el señor DJ Torete! ¡Fuerte ruido de la cacerola! Un saludo de DJ Torete Un saludo de DJ Torete Un saludo que te llevará a caer, muy bajo Comenzamos ese gol a rebotear Y venga a ver esas piernas arriba, ¿qué pasa? Where your body begins to tremble Let me take you on a trip Just a simple journey A journey to learn to die and be The Underground Where the party children are waiting And there's no contemplating At the Underground Enzo, el rey del que el bote And there's noción El rey del que el bote Un saludo de DJ Torete Un saludo de DJ Torete ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, que sí! ¡Que se note! ¡Crecious! ¡Venga, que el PASAAA! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Has visto esto? Si esto pasa gente de esta ruta, ¿qué pasa? Sí. Yo creo que estos, como los... NARCOBARONES. 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 ¡Venga, que sí, Crazy! ¡Te mazo, DJ Neske! ¡Te mazo, Body Records! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga que si, esto que tanto os gusta Uno de mis últimos trabajitos 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 Uno de mis últimos trabajitos